Hoy es respetar en este acto de las Madres de Sucre para Venezuela, organizado por nuestra concejada Flávia Martínoz. Nosotros queremos aprovechar este bello acto de mujeres, de madres y abuelas de nuestro municipio de Sucre, para decirle a todas las mujeres de Venezuela que esa intranquilidad, que esa vida de angustia que viven todos los días cuando la familia sale a la calle y no saben si regresa, puede cambiar y va a cambiar. Esa es la buena noticia que le tenemos. Que hay una persona recorriendo el país, esa persona se llama Enrique Capriles Radosque y ha dicho que tiene un compromiso de ponerse él directamente, de primero al frente de la lucha contra la violencia y la inseguridad. No buscar alrededor para echarle la culpa. Yo le quiero decir a todas las mujeres venezolanas que no nos podemos acostumbrar, ni mucho menos a resignar, a vivir en esta angustia de violencia e inseguridad. Que eso se puede resolver y la persona para resolverlo se llama Capriles Radosque. De manera que hoy nuestro mensaje de solidaridad, de orgullo, de admiración a la mujer venezolana y nuestro compromiso para cambiar esa lamentable situación que vive Venezuela en progreso, oportunidad, vida y esperanza. Al gobierno nacional que una vez más aprovecha la época electoral para anunciar programas electorales, le decimos tarde, piaste pajarito al señor presidente saliente, ya se le acabó el tiempo. Este es un gobierno que va para el año número 14, 20 programas de seguridad y ahora no solamente anuncian planes, sino nos roban las ideas. Le queremos decir que esa ley, ese anuncio del censo de indemnización de víctimas, nosotros en el 2010 presidente lo propusimos y ustedes, sus diputados de su partido de gobierno, lo engavetaron en la Asamblea Nacional. Ahora lo toma, bienvenido. Pero sepa el pueblo de Venezuela que todas estas cosas, quien lo va a hacer realidad, quien lo va a ejecutar, no va a hablar, va a ser, va a ser Enrique Capriles, el próximo presidente de todos los venezolanos. Hoy estamos aquí haciendo este homenaje por séptimo año consecutivo en nuestro municipio Sucre al que decimos denominar Madre de Sucre por Venezuela. Nosotros desde este municipio hermoso, desde este municipio con cinco populosas parroquias como lo son Marichas, Caucahuita, La Dolorita, Leóncio Martínez y Petare, queremos decirles que estamos comprometidas con el programa de gobierno de nuestro candidato Enrique Capriles Rodonqui, próximo presidente de Venezuela. Y básicamente en lo que respecta a la ley de las misiones, ese proyecto de ley de misiones para todos, para igual, es importantísimo para la mujer de Sucre, para la mujer venezolana, para la mujer que es la columna vertebral de su casa, la cabeza de familia, una mujer que básicamente todos los días es discriminada a la hora de buscar empleo, que no se le toma en cuenta si es una mujer que tiene más de 55 años, pues no hay más planes para ella, no hay planes para las chicas que están embarazadas, no hay planes ni seguridad ni estabilidad para las mujeres que son a lo mejor madres, adolescentes. En este caso, nosotros no solo con la ley, el plan de progreso para todos, que es el plan de empleo para todos, y la ley de misiones para todos, por igual, a través de lo que es la garantía de la participación del gobierno, del Estado, la empresa privada, el sector público y la comunidad organizada, la transparencia y la contraloría social de todos participando para que estas misiones sean cada vez mejores, y sobre todo de lo que es la participación. Nosotros queremos decir que aquí en Sucre estamos preparados para defender la ley de misiones para todos. Sabemos que han venido siendo excluidas nuestras mujeres, quedaron fuera del sistema por no militar o por no estar acreditadas a un partido político. Eso se va a acabar con Enrique Caprile Rodosqui y se lo aseguramos. Desde el momento en que estas misiones se garantizan que van a perdurar por el tiempo, queremos recordarles que las misiones van a quedar porque son los programas sociales y van a ser mejorados. Los gobiernos pasan, pero aquí en 14 años la desesperanza se apoderó del corazón de nuestras mujeres. Por eso hoy consumimos un compromiso desde Sucre para Petare y para Venezuela con Enrique Caprile Rodosqui.